¿Estáis listos chicos? ¡Sí! ¡Alcúrbate! ¡Sí! 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 En este caso, ya no es nosotros ¡Un cascar! Chicos, chicas Elies plazas y elies plazas Estamos aquí en un nuevo vídeo Para el canal Y bueno Ahora está todo más silencioso Porque es una noticia Es una buena noticia Y como veis estamos aquí En Plantas contra Zombies Y es que os voy a explicar ¿Recordáis que os subí Hace un tiempo Un vídeo consiguiendo La salsa picante, ¿no? Y como muchos sabrán La salsa picante Es el tutorial Y diréis Pero si tú ya tenías una cuenta Sí, yo ya tenía una cuenta Pero se me borró Se me borró, ¿vale? Y... Y claro, tuve que volver a empezar Y entonces os subí ese vídeo Pues no sé Para... Yo qué sé Sí, quería ver un vídeo De Plantas contra Zombies Y hoy Y... 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 Yo seguía jugando Llegué a Mares Piratas Me quedé donde se consigue a Bocadragón ¿Qué pasa? Que hoy he entrado ¿Vale? Ayer estaba jugando Conseguí a Bocadragón Y todo muy bien Pero hoy estaba jugando Entro y me dice Se han encontrado unos datos Relaccionados A tu cuenta de Plantas contra Zombies Y yo digo ¿Y esto? Y entonces veo que tiene Cuarenta y pico plantas ¿Vale? Y que tiene un nivel en arena Y yo digo Y se llama el 10 La cuenta también Y digo Y... Y esta no será mi cuenta antigua Le doy Y dice Los datos se van a quedar permanentes Y yo digo Pues venga va Me arriesgo Y... Acabo de entrar Y chicos De verdad No sé si es mi cuenta antigua Lo que veo Tengo cinco No hay cinco mentas Y doce joyas ¿Vale? Aquí está el evento de... Del año nuevo china Que yo lo jugo Pero es mi otra cuenta ¿No? Vamos a entrar en aventura Y por favor Que sea lo que la vida quiera Oh my gosh Futuro lejano Chicos Chicos No, 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 no Acabo de recuperar Mi cuenta antigua Está justo por donde Lo dejé O sea Es muy Muy loco ¿Vale? Porque Si recordáis Si recordáis Os subí el vídeo De... De... Consiguiendo La salsa picante Y os prometo Os prometo De verdad Que no me lo he pasado hasta aquí Para hacer un vídeo así Para Ganar suscriptores Os prometo que no Eh... ¿Qué es esto? O sea No me lo puedo creer He regresado a mi cuenta antigua No me lo creo No me lo creo Está a nivel 12 Madre mía Melo cotonético Pomelo Fijol solar Trevolador Increíble Bueno Ya que estamos Vamos a jugar Un nivel Venga Vamos a jugar Un nivel 12 De verdad chicos No me lo puedo creer Estoy súper contento Porque Acabo de 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 Recuperar Mi cuenta antigua De hecho Tengo aquí Al lanzaguisantes Os lo voy a enseñar Mirad Aquí está Al lanzaguisantes Y aquí está El girasol Y bueno Vamos a jugar La partida Madre mía Tengo al lanzaguisantes A nivel 5 No lo recordaba Ala Y tengo Ala Bestia Tengo plantorcha Ah Y a Y a Cardotel erigido Olo 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 Vale Pues vamos a empezar Nos ponemos A girasol Esta cereza Para matar A esos A lo mejor Melocotonético Nos sirve No lo sé Vamos a subirla De nivel No sé Que más Trevolador Un lanzaguisantes Un lanzaguisantes Bonchoy Se los carga De uno Y a frijol ¿Por qué no? Vamos También quiero conseguir Rábano Casillero Bueno chicos Ahora A partir de ahora Os voy a subir Vídeos Os voy a Estar subiendo Vídeos de plantas Contas zombies Y este va a ser El episodio 1 ¿Vale? Y diréis Olo Que potencia Y diréis ¿Cómo que Capítulo 1 Si Si ya vas Por Futuro lejano? Pues Pues da igual ¿Vale? Porque Acabo de recuperar Mi cuenta Y Y bueno Pues eso es lo bueno ¿No? Mejor así Mejor Así no se hace Tan pesada A la serie Y tenéis que Veroslo Todo ¿Vale? Vale A este hay que Matarlo rápido Antes de que Justo Lo primero que Digo Lo primero que Hace Antes de que Invoque A A ese Vale Nada Nada Facilito Señores Está Facilito A ver Con mi lanzagis Antes de nivel 5 Cuéntelo Cuéntelo Ah No he podido Venga Pum Toma Estoy movilizado Y No 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 Espera Ponemos al bonchoy Que se lo carga Venga Ya está Fuera 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 aquí Vale A este señor Hay que cargárselo Rápido Inmovilizalo Al señor Este se lo carga Al bonchoy Vamos a poner Al bonchoy Es que hacen Una barbaridad De daño Pum Venga Todos muertos No Y es que Justo me aparece Otro No Nos lo cargamos Nos lo cargamos Venga Señores Nos lo cargamos He dicho Vale Trebolador Vamos a poner Este Uy Pum Y pum Vamos a poner Dos nutrientes Y No se si el rango Va a llegar A los dos Y si Vale Activamos al bonchoy Que les mate Venga Mátale Vamos Fácil 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 Y rápido Los hemos cargado Este nivel Era muy fácil Bueno Y también No se si Recordáis Que Os he subido Vídeos Con mis primos De plantas contra Zombies Del salvaje oeste Vale Pues todo eso Ha sido En esta cuenta Y Y pues eso Estoy muy contento Y Lo siento Pero estar Tanto tiempo Sin subir vídeo Vale Tenéis que perdonarme No he tenido tiempo Vale He estado haciendo Otras cosas Y más ahora Como voy a fútbol Pues Tengo que ir a los partidos Los sábados Y Pues nada Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Dale un buen like Si queréis que sigamos Con la serie Y bueno Adiósito Y hasta luego Lue Adiósito Y hasta luego Adiósito